Seguimos con más cuidados intensivos. Ahora con la pregunta que nos mandó Leandro Porta de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es la enfermedad por reflujo? Se llama enfermedad por reflujo a aquellos síntomas molestos que alteran la calidad de vida del paciente producidos por el pasaje del contenido gástrico dodenal al esófago.